Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El Organismo F registró la oficina privada de Joe en el mes de noviembre Surgen nuevos nombres como potencial compañero de fórmula del presidente patriota para 2024 Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El Organismo F realizó una búsqueda en el Pembaide Center Mucho antes de lo que la Casa Blanca sabía o revelaba anteriormente Ocurrió después de que el equipo de Joe contactara a los archivos nacionales Para decirles que encontraron documentos clasificados en el centro en noviembre Informó si en EN Un funcionario anónimo del Departamento de Justicia informó al medio Que no había una orden de registro y que el registro de noviembre Se realizó con la cooperación del equipo legal de Joe El equipo legal de la Casa Blanca y Joe no reveló previamente La búsqueda del Organismo F en noviembre En contraste con una búsqueda realizada por la oficina A principios de este mes en la casa de Joe Wilmington Delaware Esta última revelación plantea preguntas adicionales Sobre cuán transparentes han sido la Casa Blanca Y el equipo legal de Joe sobre la investigación del gobierno Sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Joe Que ahora está siendo supervisada por el fiscal especial Robert Hur La búsqueda en el centro PEN Biden para la diplomacia y el compromiso global Fue parte de una evaluación del Organismo F que el DOC Describió en una cronología de eventos que publicó a principios de este mes Según el funcionario Al transmitir ese cronograma a principios de este mes El fiscal general Mary Garland dijo El 9 de noviembre El Organismo F comenzó una evaluación De acuerdo con los protocolos estándar Para comprender si la información clasificada Se había manejado mal en no cumplimiento de la ley federal Y parece que los problemas de Joe Con el Departamento de Justicia Son respecto a la posesión de documentos clasificados Son más amplios de lo que se sabía anteriormente Según un informe Según un informe Un medio señaló que además de recopilar los documentos Los agentes del Organismo F También recogieron varios cuadernos en la casa de Joe en Wilmington Delaware Que escribió durante su mandato como vicepresidente Según fuentes allegadas con la investigación Los cuadernos fueron incautados Porque las notas de Joe en algunas de las páginas Se relacionan con sus asuntos oficiales como vicepresidente Incluidos Detalles de sus compromisos diplomáticos Durante la administración Obama Y pueden referirse a información clasificada Dijo esta misma persona Y agregó que los cuadernos No tienen marcas clasificadas en ellos Pero algunas de las notas Escritas a mano de ellos Podrían considerarse como tales Dado su contenido confidencial Dice el informe Otras páginas en los cuadernos Si bien es posible que no contengan información potencialmente clasificada Aún podrían considerarse Propiedad del gobierno Según la ley de registros presidenciales Porque pertenecen a asuntos oficiales Que Joe realizó como vicepresidente Según la persona Allegada con la investigación Dijo la fuente Los cuadernos incluyen Una mezcla de notas Escritas a mano Por Joe Sobre varios temas Tanto personales Como oficiales Según la persona Allegada con la incautación En algunas páginas Joe Anotó cosas sobre su familia O su vida ajenas Al cargo público Dijo esta misma persona En otras páginas Comemoró por escrito Algunas de sus experiencias O pensamientos como vicepresidente En ese momento Según esta misma fuente Señaló el medio Una fuente le dijo al medio Que Joe Guardaba una gran cantidad de cuadernos Pero no estaba claro Cuántos fueron confiscados Por los agentes Del organismo F La posesión de cuadernos De notas De Joe De su época Como vicepresidente Que incluyen Notas sobre asuntos oficiales Que realizó en ese cargo Plantea dudas Sobre si siguió adecuadamente Los procedimientos Para preservar Los registros presidenciales También Plantea dudas Sobre si los cuadernos Se consideran personales U oficiales Y como otros vicepresidentes Y presidentes Que mantuvieron cuadernos similares Mientras estuvieron en el cargo Han manejado los suyos La ley federal Permite que los presidentes Y vicepresidentes Escriban Y al dejar el cargo Lleven diarios Y notas de carácter personal Siempre que no hayan compartido El material con nadie Durante el tiempo Que ocuparon el cargo Los ex vicepresidentes Los vicepresidentes Bill Clinton Y Barack Obama Ambos demócratas Han anunciado públicamente Que entregaron Todos los documentos Clasificados A la Administración Nacional de Archivos Y Registros Cuando dejaron el cargo De acuerdo con la ley De registros presidenciales Todos los registros Clasificados De Obama Se enviaron A los archivos nacionales Al dejar el cargo Nara continúa Asumiendo la custodia Física y legal De los materiales De Obama Hasta la fecha Dijo la oficina De Obama En un correo electrónico Todos los materiales Clasificados De Clinton Fueron debidamente Entregados a Nara De acuerdo con la ley De registros presidenciales Dijo un portavoz De Clinton Además de los cuadernos Clasificados También hay preguntas Sobre la falta De transparencia Sobre por qué El servicio secreto De Estados Unidos Aparentemente No tiene ningún registro De visitantes De la casa de Joe En Delaware El Departamento De Justicia Está considerando Buscar más ubicaciones Para documentos Clasificados Después de que Una búsqueda En la casa de Joe En Delaware Descubrió más material Clasificado Según un medio Los funcionarios Del Departamento De Justicia También están considerando La posibilidad De realizar Otras búsquedas Consensuales En lugares vinculados A Joe Dijo la fuente Allegada con la investigación De otro lado El presidente patriota Anunció en noviembre Que se postularía Una vez más Para la Casa Blanca El presidente Número 45 Presentó La documentación Formal Y le dijo A una multitud En Mara Lago Que el regreso De Estados Unidos Comienza ahora mismo Si bien El patriota Resolvió la cuestión De si volvería A postularse Surgieron nuevas preguntas Sobre a quién Podría elegir Como compañero De fórmula Un diario Informó anteriormente Que según Un asesor anónimo Del patriota Es probable Que el presidente Elija Un compañero De fórmula Entre tres carriles Generales De candidatos Entre ellos Mujeres Conservadores De color O un asesor De confianza La representante Marjorie Tyler Green Se está preparando Para convertirse En la compañera De fórmula Del patriota En 2024 Según uno De los principales Asesores Del patriota El presentador De un medio Steve Bannon Dijo en una entrevista La semana pasada Esto no es Una violeta Que se encoge Es ambiciosa No es tímida Al respecto Ni debería serlo Ella se ve A sí misma En la lista De finalistas Para la vicepresidencia En 2024 Cuando Green Se mira al espejo Se ve A un posible presidente Que le devuelve La sonrisa Señaló Bannon Una segunda fuente Que ha asesorado A Green Dijo que su visión Completa Es ser vicepresidenta Del presidente patriota La fuente Que tiene vínculos Con el patriota Pero habló Bajo condición De anonimato Para describir Conversaciones privadas Dijo que también cree Que Green Estaría en la lista Corta del patriota Ese objetivo Está en el corazón De los esfuerzos Recientes de Green Para cambiar su marca Como una política Que puede mantenerse Ahorcajadas Sobre la división Entre la línea dura Del partido Y su ala establecida Dijeron las fuentes Al medio Ella es tanto Estratégica Como disciplinada Hizo un movimiento De poder Sabiendo que se toparía Con fuerza Contra su equipo Más ferviente Agregó Bannon Estaba preparada Para soportar El intenso calor A corto plazo Por el objetivo A largo plazo De ser jugadora Un medio señaló Además Su impulso Por McCurry Alineó Algunos De sus aliados En House Freedom Caucus Y activistas Conservadores De ideas afines Pero eso fue Un riesgo calculado Según Bannon El patriota No ha dado Públicamente Ninguna indicación De que esté Considerando seriamente Una elección Vicepresidencial En este punto Temprano del proceso Y los asistentes No respondieron A las preguntas De un medio Sobre las posibilidades De Green De terminar En la candidatura Del patriota Esta no es La primera vez Que se menciona El nombre de Green Como posible compañero De fórmula Del patriota En octubre El escritor De la revista Del Times Robert Draper Dijo que La republicana De Georgia Le había dicho Que ella podría Estar en la boleta Con el patriota El próximo año Para ser justos Es muy probable Que el patriota También haya tenido Esta conversación Con media docena De personas Le dijo al presentador Ali Belsi Y agregó Que Green Sin embargo Puede tener algo Que otras mujeres Republicanas No tienen Lo que Green Posee Que el patriota Tanto anhela Es la lealtad Ella siempre Ha estado Ahí para el patriota Ella siempre Lo ha respaldado Y después de su experiencia Con su último compañero De fórmula Mike Pence Está claro Que él va a valorar La lealtad Por encima de todo Así que no lo descartaría Dijo Que él va a valorar Que él va a valorar